Faltan pocos días para la vuelta al cole y el mercadillo gelete de libros de texto ha vuelto a citar este jueves en el Centro Comercial León Plaza a padres y alumnos en busca del material necesario para el próximo curso a un precio mucho más asequible. Historia, matemáticas, lengua y literatura, tecnología, inglés... En este evento los estudiantes podrán encontrar libros de todas las materias con los que afrontar la vuelta a las aulas, desde primaria hasta bachillerato gracias a una iniciativa impulsada por el popular personaje de radio. El ahorro para unos y la recaudación de algo de dinero con el que poder comprar lo necesario para esta vuelta al cole para otros es la tónica general de este mercadillo que ha vuelto a llenar el centro comercial. He venido ya más años, unos tres o cuatro años he venido ya y estoy aquí vendiendo los libros y he dado un par de vueltas a ver si encuentro los que tengo este año. El ahorro para las familias gracias a este mercadillo es significativo como para este padre con dos hijos en educación secundaria que ya se va con la mayoría de los libros comprados. Pues como un 60% por ahí. Eran muchos los padres y alumnos que lista en mano recorrieron desde primera hora de la mañana de este jueves este mercadillo en el que se venden incluso apuntes de bachillerato. Pues como siempre hago resúmenes de primero y de segundo de bachillerato pues aprovecho y a ver si alguien me los compra, básicamente es eso. La compra-venta de libros de texto seguirá durante toda la jornada gracias a esta idea que pretende hacer menos empinada la cuesta de septiembre a las familias leonesas. Gracias. 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 Gracias.